¿Cómo les va? Bienvenidos al noveno capítulo de Buen Laburo. Recorremos la provincia de Buenos Aires y nos encontramos con historias maravillosas de gente que va para adelante, historias de cultura del trabajo. Hoy vamos a andar por varios pueblos y ciudades de la provincia, como Ramallo, Giles, Capitán Sarmiento, Ascuénaga. Pero les propongo arrancar por Chascomús, una ciudad importante, histórica, donde nació un ex presidente de la República, Raúl Alfonsín, y tiene algunas joyas históricas como la Capilla de los Negros. Vean esta historia tan linda, tan particular, de un lugar que recorrió en el tiempo a la población de Chascomús. Un gran laburo, un buen laburo el de Eloisa a lo largo del tiempo y hoy de su nieta, preservando esta historia maravillosa acá en Chascomús, es la Capilla de los Negros, que en su origen no era una capilla, no en los términos religiosos. Gracias por recibirnos. Buenos días. ¿De qué época data esta maravilla? Bueno, de 1862. ¿Y qué era en su origen este lugar? En realidad es un lugar de encuentro de los negros que habían quedado libres hacía poco y querían tener un lugar propio, básicamente para practicar candombe, que era con lo que ellos se manejaban en esa época. O sea, un punto de encuentro social y cultural también, con la música del candombe. Exactamente. Particularmente es un lugar de encuentro. Esa es, digamos, la descripción de cómo se fundó el lugar. ¿Y cómo fue cambiando de sentido a lo largo del tiempo y cómo entra Eloisa? Bueno, en realidad Eloisa es nieta de uno de sus fundadores, de Luciano Alcina, que él sí había sido esclavo, había sido comprado por la familia Alcina cuando tenía 8 años junto a su madre. Después se hicieron cargo de este lugar y Eloisa, bueno, las sociedades evolucionan, los negros ya al estar libre tenían otras, no sé, tareas, trabajos y demás, y ya no se juntaban tanto. Y ella lo que quiso hacer es que todo el mundo conociera, digamos, la historia de sus antepasados. Así que abrió el lugar para que todo el mundo lo conociera y viniera a visitarlo. Y al abrirlo, la gente empezó a participar, a dejar recuerdos y el uso popular lo empezó a llamar capilla, ¿no? Exactamente. Ella era muy religiosa, es verdad, tenía sus propios santos, en su mayoría negros. Y la gente cuando venía a visitarla, como vio que ella tenía esos santos, empezó a colocar todo lo que vemos en las paredes. Pero la mayoría son religiosos, pero hay poemas, hay fotos, hay partituras de canciones. Pero bueno, la gente al ver toda esta cuestión religiosa le puso el nombre de capilla de los negros. Bueno, y Eloisa tuvo un personaje acá en el pueblo. Sí, fue muy conocida, la verdad, para la comunidad. ¿Cómo es la anécdota de Eloisa con el presidente Alfonsín, que es de acá, de Chascomús? Claro, bueno, Raúl era uno de esos chicos que siempre jugaba la pelota acá también. Y bueno, cuando fue presidente, la llamó para que fuera a visitarle, para que conociera su lugar de trabajo nuevo. Entonces, bueno, Eloisa nunca había salido de Chascomús. Mi abuela tenía 85, 86 años. Así que bueno, fuimos todos a gobierno y demás. Y cuando, nada, subimos al despacho, le dijo, y vieja, ¿te gusta la oficina que tengo ahora? Me dice, no sé si es muy linda, lo que está bueno es la vista que tenés. ¿Esto era la Casa Rosada? Exactamente. Ya no tenía, para ella era Raulito, como la solía llamar. Y nada, que tenía una oficina buenísima que estaba mirando el río, nada más. Eso era para ella. No, para ella era un vecino más, un pibe del pueblo. Exactamente. Pero bueno, eso también data de lo que era Raul con la gente de Chascomús, ¿no? Bueno, mucha gente visita esta zona, ¿no? Acá hay una plaza enfrente, están los artesanos, mucho turismo también. Y gente que viene a valorar esta historia que ustedes están preservando y divulgando. Sí, claro. Este es un lugar turístico-cultural. Acá se hacen guías dramatizadas, guías a toda la gente, a los colegios de Chascomús y los que vienen de afuera. Y se abre los fines de semana para que el turista conozca el lugar y la historia de los negros de Chascomús. Bueno, felicitaciones. Un gran homenaje que le hace el pueblo de Chascomús y vos a tu abuela. Y buen laburo, porque en definitiva ustedes están dándole un activo, un valor lindo de la historia y del patrimonio. No solo a la gente que vive acá, sino a los que visitan como nosotros. Así que, gracias por tu trabajo y buen laburo. Es mágico recorrer la provincia, tomar cada ruta y encontrarse con estas maravillosas historias de cultura del trabajo. 230 kilómetros nos llevan a San Andrés de Giles. Ahí nos encontramos con un taller protegido que apunta a la integración desde la cultura del trabajo, en este caso la panadería, ADEA. Y ponemos las manos en la masa. ¿Qué es el taller protegido Manos en la Masa? Es un lugar donde concurren adolescentes y adultos con diferentes discapacidades, ya sea intelectuales, motoras, psiquiátricas. Y el principal objetivo es que ellos aprendan un oficio, podamos tener una comercialización de los productos y también tengan una salida laboral. Hoy en día, con mucho orgullo podemos decir que se elaboran tanto sea productos salados como dulces. Dentro de lo que es dulce tenemos toda la elaboración de facturas, de tortas, de tartas, masitas, bizcochitos, panes integrales. Y dentro de lo salado tenemos la elaboración de empanadas de verduras, empanadas de carne, las tartas de verduras. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la elaboración, dependiendo de las verduras, la obtenemos de nuestra huerta orgánica. La huerta orgánica está mantenida y está trabajada por Oscar y Julio, que son también concurrentes de aquí, de la panadería. ¿Cuál es el objetivo primordial de ADEA y del Taller Protegido a Manos en la Masa? Es que todos podemos lograr tener un trabajo, tener un oficio y aprender. La diferencia es que en este lugar se trabaja en un clima con mucha paciencia, con cordialidad, con amor y con nuestro principal objetivo que es la inclusión. Qué importante es el compromiso social, que cada uno nos podamos involucrar en aquello que nos duele, en ayudar al prójimo. Y en este caso la integración social, comunitaria, que es tan importante como lo que hacen en ADEA. Y justamente la pregunta es, ¿qué otras cosas hacen además por el bien de la comunidad? Nosotros acá tenemos talleres que lo que se busca es, de alguna manera, dar un sostén y poder ayudar en todo lo que es, lo que se trabaja en el sector de panadería. Por ejemplo, en el taller pedagógico, lo que es el manejo de dinero, lo que es los números, la suma, las restas, para que ellos puedan también sacar la cuenta cuando tienen más de un producto que venden, porque algunos que hacen atención al público, son los que por ahí nosotros hacemos el apoyo para que puedan hacer un mayor manejo de esas habilidades y también todo lo que tiene que ver con las medidas, como para que también cuando hagan la elaboración de los productos, que leen las recetas, los que están alfabetizados, lo puedan llevar adelante. Y después, bueno, también tenemos una psicóloga que hace atención individual dos veces por semana, donde, bueno, además con los diferentes talleres también vamos trabajando todo lo que es lo emocional, por ahí algunas necesidades, los emergentes que van apareciendo, las problemáticas que puedan llegar y teniendo. O sea, por eso se trabaja todo lo que es la parte terapéutica, más allá de lo pedagógico y lo recreativo. Y realmente el amor que te dan día a día, la sonrisa, los abrazos, el gracias, el me encanta venir acá, gracias por todo, gracias por lo que nos dan, tanto a mí como a todos los profes que trabajan en la institución. Eso es el motor que a cada uno de todos los que participamos creo que nos incentiva a seguir trabajando día a día. Y nada, es eso, sin amor no se puede hacer nada, más allá de lo que uno pueda estudiar, más allá de los libros, de las cuestiones que tienen que ver con la formación, si uno no ama lo que hace, no vamos a ningún lado. Les quiero agradecer a ustedes por haberse molestado y haber venido a San Andrés de Giles a visitarnos y agradecerle a Diego, al conductor y este hermoso reconocimiento que nos dan. Nos movemos dentro de San Andrés de Giles hacia Ascuénaga, uno de los lindos pueblos que mantienen las tradiciones y que también se modernizan, se ayornan con la cultura gastronómica. Han llegado varios restaurantes a la zona, había algunos que se han mejorado, hay una panadería espectacular. Pero les quiero compartir la historia del almacén, un proyecto de un grupo de hermanos, un proyecto bien familiar, con una comida casera y de calidad, un lugar para conocer. Bueno, estamos en el almacén, acá en Ascuénaga, un lugar increíble, increíble, que data de fines del siglo XIX, un grupo de hermanos al frente de este lugar, con una propuesta muy original. ¿Cuál es la idea del almacén? Y primero, ¿cuál es la historia? Bueno, la historia, nuestra propuesta, básicamente consistía en recuperar este lugar, que era muy caro para los intereses de nuestra familia. Mi abuelo trabajó aquí desde la década del 30 hasta el cierre de la casa, que se conocía como Almacén de Ramos Generales, en el año 69. Y nosotros volvimos a adquirirlo, la propiedad, en el año 94. Ya había algunos emprendimientos gastronómicos acá en el pueblo, era incipiente la oferta de gastronomía rural de fin de semana. Y nos sumamos a esa alternativa. Y bueno, el turismo rural y la gastronomía, básicamente, es lo que dio impulso nuevamente a la localidad, a ir creciendo en inversiones y en propuestas hacia los sectores de clase media o metropolitanos que han descubierto en las escapadas de fin de semana alternativas como Ascuénaga o Villalía, un poquito más en San Antonio Areco. Es maravilloso eso, esa tendencia que vos describís muy bien, que frena la idea de las migraciones, de que la gente deja el pueblo, a partir de la cultura del trabajo, del turismo y de gastronomía, en un lugar como este, que además fue un almacén de campo. Quiero que me cuentes la propuesta gastronómica del lugar y cómo entra tu familia, porque ahí hay mucho de la biografía familiar, ¿no? Por nuestras características familiares, y bueno, nosotros lo queremos hacer notar en nuestra oferta, básicamente en la carta, era el concepto de compartir, el plato que se comparte en la mesa. ¿Y cómo se plasma eso acá en la oferta del lugar? En un precio decreciente, para un mismo plato, un mismo producto, en función de la cantidad de personas, hasta seis unidades de comida, o sea, seis porciones, que las podemos agrupar, tanto sean lo que son... O sea, una pasta para seis, por ejemplo. Exactamente. Tiene un precio más atractivo y se comparte. Exactamente, con su gran fuente, digamos, a la mesa o... Como si comieras en tu casa, porque a ver, cuando comíamos los ravioles el domingo había una fuente y de ahí se servían todos. Quiero felicitarte por mantener en alto la autoestima de un pueblo como este, con una propuesta tan linda. Para nosotros, este es nuestro lugar en el mundo. Bueno, por eso te decimos buen laburo. Nos encanta recorrer la provincia y compartir con ustedes todas estas historias, que a veces son anónimas, pero son maravillosas, muestran que se puede. Historias que nos inspiran, que el camino no es el plan social o el subsidio, el camino es el trabajo, la cultura del trabajo. Anduvimos por Ascuénaga, por Giles, por la histórica Chascomús, y enseguida seguimos. Nos vamos a ir, por ejemplo, a Ramallo, a Pergamino, a Capitán Sarmiento. Un corte y ya regresamos. Al momento de servir, la delicadeza es fundamental. Apretar suavemente hasta sentir el punto de quiebre es lo que diferencia a un iniciado de un experto. Iniciados, bienvenidos a una vida más fresca. Ives. A la misa. Noli, noli, noli. Panes y tapas, pizzas, tacos y ricas pastas. Noli, noli, noli. Siempre en tu mesa. Cuando hay noli, nadie deja. Noli, noli, noli. Tenemos a Chef Gourmet, una empresa dedicada al servicio de viandas empresariales. Chef Gourmet te brinda un servicio personalizado de calidad, exclusividad y excelencia en viandas ricas, frescas y saludables. Bienvenidos a Chef Gourmet. La provincia es grande, todas las distancias son importantes, pero valen la pena. 290 kilómetros hacemos de Chascomusa a Capitán Sarmiento para conocer en esta ciudad que es importante, que tiene mucho que ver con lo agroindustrial y también con los caballos. Pero en este caso vamos a conocer su famoso balneario. Este lugar es un lugar recreativo, un área de esparcimiento y la historia comienza aquí desde hace muchos años. Esto se crea aproximadamente en la época en que yo nazco, o sea, hace 45 años atrás. Desde entonces esto fue una referencia de un balneario zonal. Más acá en el tiempo surge hace un par de años que esto sale a licitación nuevamente y bueno, con mi hermano decidimos encarar el proyecto, tratar de ver si podíamos licitar y trabajar en este lugar para darle una identidad distinta. Cuando me dan la responsabilidad y me comentan el proyecto, la idea que tienen, realmente apunta sobre tres pilares, concretamente que es transformar este parque, lo que antiguamente era un balneario, un parque natural, y darle una mirada netamente turística. Cada ciudad, cada municipio, cada pueblo tiene sus lugares especiales y no solamente en este caso este balneario, este complejo, es tan lindo para el disfrute familiar, el esparcimiento, sino también es una señal de identidad para Capitán Sarmiento. Bueno, cuando empezamos a armar el proyecto, ¿qué podemos hacer para que la gente de Sarmiento, o de la zona que venía, vuelva? Una de las cosas que se había perdido, este lugar tiene una playa, una playa que se hizo sobre el arroyo y que era lo que todo el mundo venía a hacer. Así que uno de los desafíos, ni bien entramos acá, fue devolver esa playa, que es una playa que se hizo artificialmente sobre un arroyo, y volverla como era en esos años. Agradecerles que nos hayan venido a visitar y a conocer aquí en el Parque Natural Capitán Sarmiento y más que todo agradecerles este homenaje que le hacen a, como dice, nunca mejor buen título al buen laburo. Esto nos sigue dando más ánimo y más potencial para seguir apostando netamente al trabajo. Las medialunas son un producto que nos acompaña permanentemente en las familias, en los desayunos, cuando nos vamos de vacaciones. En este caso, en Buen Laburo, hacemos 100 kilómetros, nos acercamos a Ramallo para conocer a Lila y a su gran emprendimiento vinculado justamente a Medialunas. Les presento Sabor a Miel. Bueno, en el comienzo de todo, lo que yo necesitaba era trabajo. Tenía una hija chiquita, bebé, entonces no quería salir a trabajar y dejarla con nadie. Y la idea era arrancar un negocio. Lo que hice fue una reventa de panificados. Como el negocio no funcionaba tan bien, al no hacerlo yo a los productos, a la par empecé un curso en la escuela profesional de acá del pueblo, que es de panadería. En ese curso, que lo hice hasta mitad de año, empecé a aprender algo de técnica de panificados. Pero bueno, no lo terminé, no aprendí tanto, pero una idea tenía. Y ahí es cuando empecé a incursionar en la medialuna. Me atraía, no sé, por alguna razón, el hecho de hacerlas, así que empecé a probar distintas recetas. Y también lo que me ayudó un montón fue mi abuela, que era como a dónde iba cuando no sabía qué le podía poner para que fuera más tierna o para que dorara bien. Y bueno, ella me la ayudó un montón. Y bueno, empecé a hacer distintas recetas. Las hacía al comienzo chiquititas y las vendía por kilo, hasta que en un momento me contactaron de un hotel, si podía hacérselas de tamaño normal y vendérselas para los desayunos. Así que ahí fui cuando directamente cerré el negocio y me empecé a dedicar a la medialuna. Yo al principio hacía todo, todo, con un palo de amasar en la mesa de mi casa. De a poco, cuando pude, tenía un horno pistero para arrancar. Bueno, cuando empecé a progresar, que me empezó a ir bien, lo que me compré fue el horno eléctrico, que es un paso, bueno, abismal. Para mí, una de las cosas más importantes que transmito con lo que yo hago, con las medialunas, es la importancia de la fuerza del trabajo. O sea, y de las ganas de salir adelante y lo más clave, que es lo que le decía hoy a mi hija, es la constancia. Porque a pesar de que quizás al principio era una docena que yo llevaba a un supermercado y le encantaban, si vos trabajás y te lo proponés y disfrutás del proceso, vas a llegar a lo que vos soñás o a lo que vos querés y la vida te va llevando. La verdad es que me siento orgullosa cuando me convocaron. Me dio mucha emoción de que se reconozca el trabajo y bueno, gracias a la producción de Buen Laburo por todo. Nuevamente tomamos el camino las rutas bonaerenses, 86 kilómetros hasta Pergamino, el asado a la estaca, la agroindustria, los cereales, las semillas, una de las capitales de la zona núcleo y en este caso nos encontramos con un emprendimiento de bizcochitos. Tantos emprendedores que hay en la provincia de Buenos Aires. Reverter, ahí los conocemos. es una fábrica familiar de muchos años. Todo esto comenzó en 1949, 49. con mi abuela Reverter, porque al crear mi abuela la viuda joven, inicia con una panadería y bueno, ellos, con los mayores, los hijos más mayores, eran cinco hermanos y bueno, y así comenzó la historia de la fábrica de bizcochitos Reverter. Bueno, después de un tiempo mi tío, que es el padre de Sergio, se dedicó a otra cosa, siguió mi papá, que sería Enrique, siguió con la panadería, después dejó la panadería, siguió fabricando como los bizcochitos se empezaron a vender mucho, entonces, siguió con la fábrica de bizcochitos nada más. Después, tras los años, se acercan mis primos y se forman esta fábrica nueva con más tecnología y bueno, y así es hoy bizcochitos Reverter. Nosotros tenemos empleados, por ejemplo, que actualmente José trabaja con nosotros desde los 15 y 16 años. Así es. Ya hace más de 40 años. Es parte de nuestra identidad tener la continuidad con los empleados y que se sientan parte y orgullosos de nuestra marca, de nuestro producto. Muy agradecido, Buen Laburo, por habernos permitido mostrar nuestra pequeña casa, nuestro pequeño proyecto, nuestro pequeño sueño y bueno, y de allá esto va a estar en el mejor lugar que podamos poner para que todos los que nos visiten puedan verlo. Feliz de compartir otro capítulo con ustedes de Buen Laburo. Historias que inspiran, historias que contagian, que se puede ir para adelante con los emprendedores, con los que creen que capacitándose, educándose y trabajando duro con mucho compromiso se puede salir adelante. Nos vemos en 7 días y gracias por haber estado ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!